Lo dijo en la primera hora. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. A esta hora queremos saludar al asambleísta por el movimiento Creo Eitel Zambrano, quien ya está conectado también con nosotros vía telemática. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días. Un gusto estar en esta mañana para dialogar lo que ha pasado en las últimas horas en la Asamblea Nacional. En dos jornadas se llevó adelante este proceso de juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde finalmente el día de ayer no se alcanzaron los votos para la destitución y la censura de los tres vocales que eran procesados políticamente. Una primera mirada de lo ocurrido, asambleísta. Bueno, usted lo ha dicho en un resumen muy preciso. Justamente eso fue lo que pasó. Dos días de largo trabajo, un juicio político que se vino tratando en la Comisión de Fiscalización alrededor de un mes de trabajo, de comparecencia, con suma responsabilidad. Democráticamente se fueron a comparecer varias personas, varios actores políticos. Y los resultados del día de ayer eran lo que se estaba esperando, justamente que se respete la institucionalidad y sobre todo que no exista esa intromisión en la justicia de tanto que se ha venido hablando en estos últimos días. Las causales de este juicio político fueron ampliamente expresadas en la misma sesión del Pleno, a lo largo del trámite al interior de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted considera que no había causal para destituir a los vocales? Justamente nuestro voto se refleja en eso, la abstención, porque no consideramos que esas causales eran considerables para que se den los votos positivos para la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y nosotros desde la bancada del Acuerdo Nacional lo único que hicimos fue respetar las posturas de nuestros compañeros miembros de la Comisión de Fiscalización y seguimos la misma línea argumental, tanto en el conocimiento técnico, jurídico, y es lo que justamente se reflejó el día de ayer. ¿Por qué la abstención asambleísta Zambrano y no votar en contra si ustedes mantenían una posición firme en este sentido y no estaban de acuerdo con este proceso? Bueno, eso es parte de las opciones que nosotros tenemos como legisladores. Obviamente la abstención no quiere decir que uno esté a favor o en contra de algo, pero también te da a entender de que se deben hacer corrupciones y en ese sentido ya se tendrán que hacer los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero en el caso preciso y que no se transversa absolutamente nada, las causales por las que fueron motivados el juicio político no eran contundentes, no eran sólidas y justamente nosotros votamos por la abstención. El haber llevado adelante este proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia a través del concurso de jueces y demás, y en lo posterior ya con este pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, ¿no configuraba una causal de destitución? Justamente todo lo que argumentaron los vocales del Consejo de la Judicatura, el tema de los jueces temporales, el tema de la evaluación de los fiscales y todo ese tipo de cosas que estaban ahí, tenían los sustentos justamente para que eso se sosteniera. Pero lo que ellos pusieron no daba motivo para que eso se pueda dar. Se dijo mucho, yo le planteaba esto al asambleísta Fernando Sedeño, hace unos instantes en entrevista, asambleísta Zambrano, se dijo mucho alrededor de cómo avanzaban estas negociaciones y estos acuerdos para poder obtener los votos, de un lado para poder dar paso a la destitución de los vocales y de otro lado para evitar precisamente que prospere ya en la votación misma este proceso de juicio político. Yo le planteaba al asambleísta Fernando Sedeño y un tema que fue de conocimiento público porque así lo denunciaron varios asambleístas, el tema de la oferta de notarías, de la oferta de cargos en instituciones públicas, denuncias de intimidación de otro lado y de presiones que se registraron alrededor de este proceso. Bueno, se dicen tantas cosas como también se decía que por parte de los quienes manejan la asamblea nacional estaban ofreciendo cargos dentro de la asamblea y justamente se pueden decir muchas cosas, pero la realidad lo que se quería garantizar es la no intromisión a la justicia. Y en ese sentido eso era lo que se estaba garantizando, porque en el discurso pueden decir muchas cosas, pero acá lo que claramente se quería conquistar, por así decirlo, porque esa es la realidad, era manejar la justicia del país y nosotros respetuosos de todas las funciones del Estado, en ese sentido nosotros no estamos en esa línea y lo que debemos garantizar es que no exista esa intromisión de justicia de absolutamente ningún actor, ni de este gobierno, ni de gobiernos futuros y la historia de nuestro país nos ha enseñado eso. Y lo que no queremos es regresar al pasado y no se trata de tener ese argumento de que eso ya pasó, no. La historia nos ha enseñado mucho y esa experiencia es la que nosotros debemos estar reflejando en este momento. Y a veces en el discurso a la acción hay una brecha enorme, pero en ese sentido nosotros tenemos que ser respetuosos y a veces no meterse en el tema del manejo de la justicia es simplemente no hacer nada, que los locales cumplan su periodo y en ese sentido que si hay que evaluarlos o cuando existan las causales que tengan los argumentos válidos justamente para poderlos destituir se van a dar las condiciones, pero en este momento eso no se configuró y nosotros no estábamos en esa línea. La intención de la bancada del Acuerdo Nacional Asambleísta Zambrano era realmente, como señala, la de impedir una intromisión en la justicia o de otro lado evitar que supuestamente el correísmo se tome la justicia a través del Consejo de la Judicatura. En estos términos también yo planteaba la pregunta en la entrevista anterior al asambleísta Fernando Sedeño porque, no lo digo yo, se intentó posicionar, insisto, esta tesis en el imaginario de la sociedad. No, no está en el imaginario. Eso era una realidad. ¿Por qué esa tesis? Y en ese sentido hay que ser muy claros porque claramente aquí había un interés netamente político. ¿Quiénes eran los actores que estaban atrás de eso? Usted conoce las bancadas, el Ecuador conoce las bancadas y claramente saben los intereses que están de por medio. Y nosotros en ese sentido no estamos apoyando ese tipo de cosas. Ser la bancada oficialista nos acarrea una responsabilidad muy importante, pero sobre todo debemos garantizar que no exista intromisión en absolutamente ningún poder del Estado y sobre todo respetuoso a la institucionalidad y a los procesos que se deben cumplir. En ese sentido nosotros hemos seguido esa línea de coherencia en la acción que se refleja en nuestra votación. Pero ahí yo le quiero plantear nuevamente, asambleísta, ¿cómo es que se podía haber configurado este hecho de que el correísmo, como lo han denominado, copte la justicia, se haga de la justicia ecuatoriana? ¿Cuándo de haber prosperado este proceso de juicio político con la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes asumían eran sus suplentes? Unos suplentes que fueron designados y posicionados en su momento en una coyuntura en donde regía en este caso el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y que resultaron de todo un proceso. Bueno, es que claramente hay que ver lo que ha estado pasando en los últimos meses. Lo del Consejo de la Judicatura es algo que lo estábamos viviendo en las últimas horas, pero no se olvide lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, todo ese tipo de cosas. Y claramente lo que se quiere tomar es captar el poder de algunos poderes del Estado para poder hacer sus cosas. Y en ese sentido hay que ser muy claro, no queremos regresar al pasado. Usted me puede decir que es una narrativa que quizás estamos tratando de posicionar uno u otro actor, pero esa es la realidad. Y eso es lo que hay que garantizar, que nosotros los ecuatorianos tengamos plena libertad en absolutamente todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar desde la Asamblea Nacional, desde el Legislativo, con suma responsabilidad. Y nosotros somos los que nos corresponde que ese respeto a la institucionalidad sea justamente eficaz. Pero insisto en mi pregunta, asambleísta, ¿cómo es que se podía haber configurado esta afirmación? Bueno, claramente nosotros conocemos quiénes son las personas que están atrás de esto. Quizás la pregunta sea un poco capciosa, pero en ese sentido nosotros sabemos quiénes son los que están atrás de eso y por qué estaban motivando eso. O usted, ¿quién cree que estaban motivando esto? Claramente era la colega asambleísta Viviana Veloz de la bancada de UNES, y los PSC era Luis Almeida. Y en ese sentido tenían intereses muy particulares. Y claramente eso se pudo reflejar, no solo ahora, sino en toda la historia que hemos llevado en este momento de la Cuarta Asamblea Nacional. Eso está muy claro, los ecuatorianos saben de eso, y ese es el reflejo que a veces se ve en los resultados que tiene la Asamblea Nacional. Asambleísta, hace énfasis usted en estas respuestas, en que lo que se busca es que no exista la interferencia, que no existe una metida de mano. Y leo muchos comentarios en nuestra interacción aquí a través de nuestras diferentes plataformas, a través de las cuales llegamos a la ciudadanía, YouTube, Facebook. Y claro, se hace referencia a la filtración de estos audios que se conoció en estas últimas semanas, en estos últimos días, en donde se develaba de alguna manera esta intromisión precisamente entre poderes. Y claramente en la exposición del colega Fernando Villavicencio, él explicó el origen de dónde se habían conseguido esos audios, y otra cosa, esos audios no eran el motivo de este juicio político. Correcto. No hay que confundir a la ciudadanía. Y en ese sentido hay que ser muy claro. Y si eso fuera motivo, claro, que lo motiven más adelante si creen que tienen las condiciones. Pero en este momento, el juicio político no tenía la motivación correcta para que se pueda tener los 92 votos y sobre todo el apoyo de la bancada del acuerdo nacional. Nosotros somos muy respetuosos en eso y no podemos caer en ese tipo de errores. Y tampoco podemos caer en confundir a la ciudadanía con argumentos que no tienen nada que ver con la realidad. Y si me permite, asambleísta, yo en ese aspecto que usted acaba de citar, al menos yo en lo personal, Belki Sánchez, coincido plenamente. La causal era una y estos hechos que se conocieron en lo posterior no eran motivo esencialmente del juicio político, pero hay una realidad que está allí y es a la que yo he hecho referencia, que no tiene nada que ver con el juicio político. La realidad nadie la está escondiendo, pero claramente nosotros tenemos que ser responsables con lo que está pasando. La motivación que generó que se dé este juicio político no concordaba a veces con la narrativa, con los discursos que estuvimos escuchando en el pleno. Absolutamente nada. Y hay que tener una coherencia justamente para que esto se pueda dar. Pero hay que ser súper respetuosos en el tema técnico-legislativo. No hay que confundir a la ciudadanía y sobre todo no tergiversar la información. Y aprecio mucho lo que usted me indica porque claramente la ciudadanía también está cayendo en cuenta de que eso era lo que se quería tratar justamente para que se crearan esas condiciones para que se pueda generar esto. Pero claramente nosotros en la bancada del Acuerdo Nacional no estábamos auspiciando ningún tipo de cosas ni estamos apadrinando absolutamente a nadie. También planteaba al asambleísta Sedeño hace un momento y hacía referencia a lo dicho días atrás en este espacio de entrevistas por el asambleísta, por Pachacuti, Mario Ruiz en el sentido de que esa ala al menos se decantaba en la posibilidad de presentar un nuevo proceso de juicio político ya no en contra de los tres vocales sino en contra de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo miran ustedes este planteamiento? Bueno, esa era quizás una de las condiciones que se debió haber tomado en cuenta pero claramente esto tenía un tinte netamente político. ¿Por qué se le siguió solo a esa cantidad de vocales? ¿Por qué no se le siguió absolutamente a todos los vocales del Consejo de la Judicatura? En ese sentido también te puedo dar este otro dato. Como una acción ciudadana yo fui la persona que denunció ante la Contraloría General del Estado el tema de Javier Muñoz porque él mintió cuando generó su hoja de vida y justamente eso ya generó una acción en Contraloría para que se genere una investigación y estamos esperando los resultados. En ese sentido quizás si se daban las condiciones para que absolutamente todos los vocales del Consejo de la Judicatura estuvieran procesados en este juicio político se podría haber tenido los 92 votos. Pero claramente aquí se puede entender de que esto tenía un tinte netamente político como lo que se va a pasar en el Consejo de Participación Ciudadana para su juicio político porque se propuso en la Comisión de Fiscalización que se unificaran y se hiciera un solo juicio político para absolutamente todos los vocales los miembros del Consejo de Participación Ciudadana pero ¿qué pasó? Que no se dio paso a eso y eso te da a entender de que sí existe claramente una intención netamente política atrás de todo este tipo de temas. De aquí en más, asambleísta Eitel Zambrano y desde la visión de la bancada del Acuerdo Nacional y de la suya propia ¿qué es lo que debería ocurrir? Ya no hay posibilidad de que se revea esta decisión del Pleno yo decía, me parece que todavía cabe presentar un pedido de reconsideración de la votación que eventualmente en las últimas horas cambiar el panorama, el escenario podría también verse reflejado en la votación final. ¿Esto puede darse? ¿Qué cabe? ¿Qué viene? Bueno, claramente esa es una de las alternativas que ellos tienen porque da la coincidencia que el día de ayer como nunca antes visto en esta Asamblea Nacional se dio una celeridad súper inmediata en clausurar la sesión justamente que no le dio la opción absolutamente nadie de poder solicitar la reconsideración y eso te da a entender de que estarían trabajando el fin de semana para que la próxima sesión del Pleno se pueda tomar en cuenta eso claramente faltan cinco votos para completar los 92 y hay que los ecuatorianos tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que puede estar pasando en las próximas horas en los próximos días para que esto se pueda o puedan crear esas condiciones y en ese sentido hay que tener muy claro y ser súper transparente y si está pasando algo cuando llegamos a enterar de algo créanme que lo vamos a estar haciendo público para que la ciudadanía se dé cuenta de qué es lo que está pasando en la política nacional pero ahora mismo usted podría de pronto adelantar que existen movimientos en este sentido es lo que se da a entender porque la celeridad con la que se clausuró la sesión no es algo normal y en ese sentido nosotros estamos muy claros de que fueron faltan perdón faltan cinco votos para completar los 92 y quizás estén haciendo algo más en este momento en las próximas horas o en los próximos días para poder captar esos cinco votos pero desde mi perspectiva obviamente como mi persona considero que esos votos que tuvimos los 50 votos más una persona que no se pudo conectar que tendríamos 51 votos eso no se va a mover pero estaríamos esperando en las próximas horas en los próximos días para saber cuál ya es el resultado final porque quizás nosotros tenemos esa percepción pero la realidad más adelante sea totalmente diferente claro esto tomando en cuenta que la reconsideración se puede solicitar según lo que determina la ley de la función legislativa en la misma o en una siguiente sesión en el caso de esta sesión como bien dice ya quedó clausurada podría darse paso a 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 titular de este organismo. ¿Cuál es la postura de la bancada del Acuerdo Nacional? Bueno, no hemos tenido una línea totalmente directa, te digo, de comunicación, porque esto nosotros hemos estado trabajando en el juicio político, pero claramente ha habido publicaciones, tanto del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, como de algunos miembros, y entiendo que no existan las condiciones para que eso se pueda dar inmediatamente. Y en ese sentido, nosotros estamos esperando que ya lo podamos tratar como bancada y ya darte una comunicación oficial de cuál es nuestra postura siendo la bancada del Acuerdo Nacional, la bancada oficialista. Correcto, me queda claro este punto de vista en lo que tiene que ver con este tema y quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de entrevista asambleísta Zambrano para hablar en macro en lo que tiene que ver con la justicia de nuestro país y esta eventual convocatoria a consulta popular en donde, si bien, y como yo he reiterado, en estos últimos días no se conoce el contenido puntual de lo que tendrá esta consulta popular, sí se sabe que se va a abordar temas de seguridad e inclusive temas ligados a la justicia. ¿Qué es lo que debería contemplar esta consulta popular en lo que tiene que ver con el sistema de justicia del país? Bueno, Belkin, no quisiera anticiparme a hablar sobre el tema de la consulta popular hasta que no estén las preguntas, no estén sociabilizadas tanto dentro de la bancada con el resto de actores que estamos vinculados a este tipo de cosas y sobre todo con la ciudadanía y en ese sentido quisiera ser muy respetuoso para no generar algún tipo de expectativa y te pido disculpas no poder abordar ese tema hasta no tener pleno conocimiento de cuáles son las preguntas que se van a estar realizando. Correcto, asambleísta Zambrano. Y con esto me quedo, le quiero agradecer por habernos acompañado hoy en nuestro espacio de entrevistas. Belkin, muchas gracias. Gracias, tengan un buen día, pasen bien. Chao, chao. Lo propio, el asambleísta Eitel Zambrano, él es asambleísta por el movimiento, creo, por la bancada del Acuerdo Nacional a propósito del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. En efecto, habrá que ver qué pasa considerando que todavía, como decíamos, se puede solicitar la reconsideración de esta votación. Ayer se dio paso a la votación, no se reunieron los votos requeridos para la censura y institución de los vocales del Consejo de la Judicatura, pero como refería la misma ley de la función legislativa, da la posibilidad para que en esa sesión, en una sesión, o en una misma sesión, o en una siguiente, se pueda solicitar la reconsideración de la votación, que lo que permite es precisamente revisar y poder tomar votación nuevamente, de ser el caso que el pleno se pronuncie en ese sentido, y con ello podrían eventualmente cambiar estos resultados, de lo que sí es referencia al asambleísta Eitel Zambrano. Habrá que ver qué pasa en los próximos días sobre este tema. Siete de la mañana con 54 minutos 55. Ya, amigos, es momento de una pausa. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.